Son las 22 horas con 13 minutos, estamos en la noche al día por Avia y a la televisión y vamos a tomarnos este tiempo, este espacio, tengo dos invitados, quiero agradecerles a ambos porque es importante nosotros que entendamos qué es lo que está ocurriendo. De hecho, la ciudad de La Pastión es una topografía complicada y deslizamientos, este tipo de situaciones las hemos visto, no es la primera vez que se presentan. Pero qué es lo que está pasando en tema de previsiones o en tema de si son terrenos aptos o no para las construcciones. Por eso hemos invitado a dos profesionales para entender la situación, tenemos algunos datos y quiero dar la más cordial bienvenida al ingeniero Marco Guzmán, que luego nos acompaña hoy. Muy buenas noches, Inge. Buenas noches, Gabriel. Gracias por la entrevista. También al ingeniero Wilfredo Ramos, presidente del Colegio de Geólogos de Bolivia. Es un gusto que nos acompañen. Buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches. Es un gusto para el Colegio de Geólogos participar en este tipo de entrevistas, en este medio muy importante y tener contacto con la sociedad. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos. A ver, yo voy a empezar con el ingeniero Guzmán y le decía lo siguiente. No es la primera vez que La Past se presenta en este tipo de situaciones y existe un tema social que nos duele mucho. Pero qué está pasando con esto. ¿Cómo entendemos, ingeniero, por favor? ¿Qué es lo que ha ocurrido con este deslizamiento en este caso? Bueno, este evento en realidad es diferente a los demás. Más bien es muy parecido al de Alpacoma. ¿El deslizamiento con el relleno? Claro, porque lo que se ha deslizado ahora es la basura. Una basura antigua que estaba en un botadero, no en un relleno sanitario. Yo he hecho una analogía entre lo que ha pasado en Alpacoma y lo que ha pasado la anterior semana. El efecto es el mismo. El resultado final, un flujo de basura. Ahora, lo que nadie ha podido explicar hasta ahora es por qué, qué ha sucedido, cuáles han sido las causas. Ni el propio municipio nos ha dado una respuesta a la sociedad y decir, estas son las causas, por eso hemos tenido un evento extraordinario. ¿Qué evento? ¿Ingenero, se podía prever? ¿Se venía esto? O sea, sabíamos que podía darse porque tenemos entendido que son terrenos no aptos para la construcción. Sí, yo he sido parte del gobierno municipal en los años 90 y ese sector evidentemente, como era un botadero, había mucha basura expuesta. Con el tiempo han empezado a cubrir esa basura y han hecho edificaciones. A lo largo de mi permanencia en el municipio, con otros colegas más, hemos advertido de este problema. Por eso es que el alcalde dice que evidentemente no hay planimetría, porque no se podía autorizar viviendas que sean construidas sobre basura. Lo que ha pasado es que ha empezado a crecer la urbanización y lo que ha mejorado bastante ha sido la salida de uno de los puentes trillizos. Entonces, ahí ha habido un boom de la construcción. Lo extraño es que han hecho edificaciones muy grandes y han sobrecargado la parte alta del talud. O sea, todos los factores se han conjuncionado. Terrenos de mala calidad, o sea, terrenos ya deslizados, basura encima y finalmente sobrecarga de edificios muy grandes. Había una resolución municipal, tengo entendido, la 0841, si más no me equivoco, que decía en el 99 que no se podían realizar construcciones en este espacio. El municipio, hasta donde yo conozco, siempre se ha opuesto a autorizar ningún tipo de edificación. Pero, ¿cuántas edificaciones se han tenido? ¿Hay una responsabilidad también? Sí, el tema de fiscalización. O sea, el gobierno municipal no puede recomendar no comprar, no construir. El gobierno municipal tiene que actuar. Ejecutar. No ejecutar. Pero, en mi experiencia, por lo menos un 60% de las edificaciones en La Paz son ilegales, clandestinas. La política de fiscalización es la que falla. Y el otro problema, estamos aquí dos colegas geólogos, hasta donde conozco al menos son 15 geólogos máximo en el gobierno municipal y muchos de ellos jóvenes, con poca experiencia, cuando deberían haber 50 o 100 geólogos. Por la magnitud también de la ciudad. Por la magnitud y por las condiciones particulares que tiene La Paz. Entonces, el geólogo no debe actuar como bombero, o sea, no puede actuar después del evento. El geólogo tiene que actuar antes del evento, prever este tipo de cosas. Pero, aparentemente, ahora no se ha previsto la magnitud de este evento. Voy a hacer algunas consultas, pero permítame también ir con el ingeniero Ramos. ¿Cómo entendemos? Los vecinos decían, ya habíamos anticipado, vimos este tipo de situaciones. Es evidente que no se puede actuar como bombero, se pudo prevenir. ¿Cuál es el estudio que ustedes hacen? ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen en todo caso? Bien, como geólogos tenemos la capacidad de hacer estudios geológicos, geotécnicos, que es uno de los requisitos que pide la alcaldía para autorizar las construcciones respectivas. Estos resultados de la geología, que en este caso la formación La Paz, que predomina principalmente en todo el valle de La Paz, es que la litología de arcillas, limos, intercalado con gravas, hace que no sea compacto. Entonces hay que tener mucho cuidado con las pendientes, las aguas subterráneas, las aguas servidas, que en este caso también han influenciado bastante. Entonces, el geólogo tiene esa capacidad de hacer estos estudios y en función a estos resultados, se va a construir, por ejemplo, si es una vivienda solamente familiar, se puede hacer dos pisos, los resultados de estos estudios geológicos, geotécnicos, los determinan si realmente el suelo es apto para construir o no. ¿Se tienen estos estudios en la zona? En la zona, ahí sabemos que la alcaldía ha hecho un mapa de riesgos, que es de hace un tiempo atrás, que es de uso público. No obstante, digamos, como acaba de mencionar mi colega, antes ha habido, por ejemplo, hay un botadero donde no se ha habido ladrilleras, pero no ha autorizado la mayor parte de la alcaldía, en este caso, porque no son terrenos aptos para construir. Coincidimos en estos aspectos que mencionaba, tres observaciones en la zona, ¿no? Sí. ¿No nos repite, ingeniero, las observaciones que decían? Mala calidad de suelos, acumulación caótica de basura y sobrecarga de edificaciones clandestinas. Le decía, sí. Son los aspectos que ustedes observan también como colegio de geólogos. Y yo le he aumentado, y decía muy bien el ingeniero también, hay un tema de acciones que tiene que asumir. O sea, no queremos ver ese tipo de situaciones en La Paz, y la alcaldía tiene una responsabilidad en este sentido. Precisamente como colegio de geólogos queremos dar un mensaje claro a la sociedad, en el sentido de que cuando se hagan este tipo de construcciones, se planifique una urbanización en cualquier lugar. Los profesionales competentes en este tema son los geólogos, haciendo estudios geológicos, geotécnicos. Para mí es bueno que la alcaldía pida estos estudios que les estoy comentando. Y obviamente la sociedad tiene que empezar, digamos, a utilizar los servicios de los profesionales, que en este caso son especialistas geólogos, geotecnistas. En el colegio hay profesionales con esta especialidad. Y obviamente, nuevamente reitero, que la sociedad tiene que empezar ya a hacer uso de los servicios de los profesionales competentes en esta. Y fortalecer también a los especialistas, a los profesionales en el municipio de Mulmejino. No entiendo que existan solo 15 en una ciudad tan grande, como nos decía el ingeniero, sobre este tema. Estoy de acuerdo en este tema porque la ciudad de La Paz presenta distintas características especiales, que requieren este tipo de estudios. Entonces, el municipio de La Paz debería contratar más geólogos y obviamente potenciar estos estudios y hacer mapas más actualizados que le permitan, digamos, a nuestra sociedad hacer uso de estos estudios que nosotros hacemos. Actualmente, y luego voy con el ingeniero Guzmán. Ingeniero Gamos, actualmente existen zonas en esta misma situación que deberían tomarse acciones ya a la estabilización de suelos. No sé cuáles son los términos adecuados, pero por ejemplo, había vecinos a dos kilómetros de donde había ocurrido el deslizamiento que nosotros tenemos miedo hace ventinas, si más no me equivoco, el lugar y nos decían, puede pasar lo mismo, necesitamos acciones, hace dos años hubo leves deslizamientos, por eso le hago la consulta. Existen 36 zonas de riesgo, tengo entendido, que habló el municipio. Ventanani, nos dice, la zona. ¿Qué ocurre en esto? ¿Tienen ustedes alguna lectura de acciones que se deberían tomar inmediatamente en algunas zonas, ingeniero? Sí, hay muchas zonas, como usted lo mencionaba, y son varias zonas que tienen estas características de inestabilidad. Entonces, en estos casos, si bien, digamos, el deslizamiento es un cuerpo delimitado, donde tiene los escarpios en la parte superior y está delimitado los flujos, como en este caso hemos podido ver, no obstante, los límites y algunos terrenos, al ser deslizamientos antiguos, hacen que el riesgo sea mucho mayor. Entonces, en todas las áreas donde los riesgos son mayores, obviamente, de acuerdo a los mapas que se tienen en la alcaldía, inclusive, hay que reforzar y hay que hacer un control de los taludes, de las pendientes, y obviamente, determinar estos lugares y hacerle un seguimiento del control que les estoy comentando. Perfecto. Ingeniero Guzmán, tenemos unas imágenes, o si ya las tenemos listas, nos trajo material para explicarnos también esta situación. Vamos con las mismas y, ingeniero, adelante, por favor. Bueno, he querido traer algún material para explicar el tipo de fenómeno que se ha producido. A ver. En realidad, en la parte alta se ha producido un deslizamiento rotacional, que tiene una superficie curva en la base. Ese es el tipo de fenómeno que normalmente se produce en la cuenca de La Paz. Al pie tenemos el área de acumulación, que se llama. Pero, ¿por qué se ha complicado tanto el escenario? Porque ese cuerpo de la masa deslizada estaba compuesto mayoritariamente por basura. Es por eso que ha llegado hasta la avenida Cantutani. Ha empezado a fluir. Primero se ha deslizado y, yo he tenido la suerte de estar en el momento, toda la basura ha empezado a fluir con las casas destruidas encima. Entonces, es un fenómeno muy parecido al fenómeno que hemos tenido en enero, en Alta Coma. Por eso, me permito afirmar que es un flujo de basura en el fin del proceso. Entonces, para eso les traje estas primeras imágenes. Pero también les he traído una secuencia de fotos aéreas antiguas para más o menos describir la evolución del sector. No sé si las vamos a buscar. Vamos cambiando, por favor. Ahí tenemos una foto aérea de 1962, donde vemos que el lugar es bastante caótico. Esa mancha blanca es lo que es la cancha lastra, el estadio lastra. Y abajo podemos ver toda esa área con diferentes tonalidades de gris, que es el área deslizada. El área de Inmaculada Concepción ya era un área deslizada. Podemos cambiar, por favor. ¿Eso es del 60, me dice? 62, sí. 62. Y ya es un área, pues, no complicada. Sí, esa también es del 62, solo con un poco más de acercamiento. Vamos con la siguiente, ¿no? Y tenemos a continuación unas fotos aéreas de 1988, donde se ve ya que el sector, ahí está, ya mejor urbanizado con algunas casas, pero fundamentalmente formada por ladrilleras. Esa parte media que se ve, donde hay un camino, es el sector de ladrilleras. En la siguiente vamos a poder ver con más detalle las ladrilleras. Ese sector de la izquierda de la pantalla son todas las ladrilleras y ahí está la vía. Pero lo importante de esto son esas especies de media luna que tenemos. Eso para nosotros los geólogos, aquí el colega va a respaldar lo que digo, nos denota sectores de deslizamiento. Todo lo que es esa forma de media luna es el escarpe de un deslizamiento. Y allí tenemos viviendas, ahí hay viviendas. Sí. Esta ya es una imagen del 2004, donde ya todas las viviendas están consolidadas. Y esta es una imagen casi actual, antes del evento de la semana pasada, ¿no? Pero ahí está la avenida, la construcción. Ahí está la avenida Cantutani y he traído estas imágenes para ver en la parte alta y hay mucha concentración de viviendas, ¿no? Y en la parte baja, casi nada. Entonces, ese es un despropósito. No se puede sobrecargar la parte alta de un talud, porque el empuje de esas viviendas van a generar que el pie se mueva. Entonces, ahí está claramente, ¿no? En la parte alta la concentración de viviendas y en la parte baja, donde está el río Cotahuma, no tenemos nada de viviendas, ¿no? Entonces, esta es una vista tridimensional que se ve claramente el cuerpo del deslizamiento, ¿no? Bueno, ingeniero, es preocupante lo que hemos visto, porque, mire, hoy estamos ante la desgracia de muchas familias. Pero hay temas, y usted nos decía que, y el ingeniero Ramos también, que se tienen que tomar en cuenta porque no es nomás construir viviendas, los asentamientos, hay un tema de ejecución, de hacer cumplir las normas, pero también de hacer un trabajo de previsiones, de tomar las medidas correspondientes como autoridades. Digo por qué, porque usted también me hablaba y me decía, hace años ya se preveía que Alpacoma iba a ocurrir lo que se había generado. Hoy tenemos, y eso nos preguntamos, ¿no? La situación de un botadero también en estos espacios, ¿y qué tiempo se tiene que esperar o cuáles son los elementos básicos para poder entender, ingeniero? Yo lo que sugeriría en este momento es no empezar los trabajos mañana. Ese es un problema para la alcaldía. Siempre intervienen de manera inmediata. Habría que estudiar el fenómeno, porque en realidad no nos han dicho qué ha pasado, cuáles son las verdaderas causas. Yo estoy infiriendo en base al material que yo tengo, en base al conocimiento, pero no puedo precisar cosas. Entonces, este es un laboratorio, asilo abierto, habría que hacer el estudio, habría que tomarse un par de meses, contratar una empresa, si no tienen la capacidad ellos. Y después de ese estudio, por ejemplo, ver qué vamos a hacer con la basura. ¿La vamos a sacar esa basura? ¿Dónde la vamos a llevar? Porque hemos generado un problema ambiental serio. Nadie está hablando de ese tema. Con Alpacoma nos hemos hecho mucho problema. Hemos puesto diques para que no salga ese líquido denso, oscuro, maloliente, que se llama lexiviado. Pero en este tema está fluyendo, está contaminando el río Choquea y más abajo en el río La Paz. Entonces, el problema ambiental, aparte del problema geológico, es muy fuerte. ¿Y qué se tendría que hacer al momento con este problema ambiental? Porque no se están tomando previsiones en ese sentido. Si no vamos a sacar la basura, habría que encapsular esa basura. Habría que reacomodarla a esa basura. Porque en este momento estamos contaminando suelo, estamos contaminando aire y estamos contaminando agua. Posterior a eso, si sacamos la basura o encapsulamos, podríamos pensar en una estabilización del sector. Recién. Recién. Por eso me parece un poco apresurado. Salvo que ellos tengan en este momento la capacidad de en una semana haber definido todo. La verdad es el tema de información que los mismos vecinos piden. Voy a ir cerrando la entrevista. Hay temas que nos tienen que marcar. Ingeniero, Wilfredo Ramos, como presidente del Colegio de Geólogos, para cerrar la entrevista. ¿Qué se necesita ahora? Ya tenemos esta situación lamentable. ¿Qué tiene que ser la alcaldía? ¿Cómo se tiene que trabajar de manera coordinada? Bien, la posición del Colegio de Geólogos de Bolivia es la que ya estamos con estudios geológicos geotécnicos que se puede entrar en coordinación con los geólogos de la alcaldía. No habría ningún problema de hacer un convenio y obviamente, digamos, hacer estos estudios que las geosciencias sean aplicadas en favor de la sociedad. En este caso, el principal problema que tenemos es las zonas inestables donde los suelos no son aptos para construir. Y tenemos de estos en La Paz varios. Y tenemos varios de estos en La Paz. Por ejemplo, ¿qué zonas ustedes han identificado? Por ejemplo, como ejemplos prácticamente, puede ser la zona de Achocalla, que son inestables en algunos sectores donde ya ha habido deslizamientos antiguos, como en el caso de Callapa, Villa Armonía, Bajo San Antonio, Alto San Isidro, Cuarto Centenario. Y hay varias zonas de esas características que donde, digamos, la gente ya está acostumbrada a ver este tipo de fenómenos naturales. Y obviamente donde nosotros, como he dicho anteriormente, tenemos que empezar a contactar a los profesionales enterlitos en esta materia, que son los geólogos, y que les den opciones qué trabajos se pueden hacer de acuerdo a las características de cada lugar. Porque cada lugar tiene sus características distintivas. Muchísimas gracias, ingeniero Ramos, presidente del Colegio de Geólogos de Bolivia. Y para cerrar también, ingeniero Guzmán, de manera clara y concreta, tareas inmediatas. Yo no se iba adelantando, pero para ir cerrando la entrevista. Bueno, lo que tiene que cambiar es la gestión integral de riesgos. Hay una dirección en la alcaldía, teóricamente de gestión integral de riesgos. Pero tiene que haber una revolución de esa dirección. No podemos actuar después de los eventos, tenemos que actuar antes. Y la primera acción es potenciar el grupo de geólogos, como usted mencionaba, capacitar a esos geólogos. Si no tenemos la posibilidad de capacitarlos aquí en Bolivia, sacarlos afuera y que vuelvan, y que esa experiencia la traduzcan en hechos, para que estos eventos no se vuelvan a producir. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias también por las imágenes que es importante ilustrar. Muchísimas gracias, ingeniero. Para terminar, por favor, quisiera agradecer la entrevista y dar la oportunidad al Colegio de Geólogos y también a mi colega Marco Guzmán, porque esta temática compete principalmente a los geólogos donde tenemos que hacer estos estudios para mejorar la calidad y dar soluciones a la sociedad. Muchísimas gracias. Gracias a ambos. Se tiene que trabajar antes, no es la tarea después, cuando ya tenemos la desgracia, cuatro personas desaparecidas, familias que prácticamente han perdido todo. Y esta situación que se pudo prevenir sin duda alguna. 22 horas con 23 minutos, nos vamos a una pausa. En instante, retornamos.